Lo llevan por la ribera Lo llevan por la ribera No lo llevan por ladrón Que lo llevan por tronera Que lo llevan por tronera Al rolle de la ribera No lo llevan por la ribera No lo llevan por la ribera Morena la del pilar Para morena y graciosa La virgen del castellar La virgen del castellar Morena es la virgen de arco No lo llevan por la ribera Que para ella no hay fronteras Si será grande la jota Que para ella no hay fronteras No lo llevan por la ribera Y arenga para la guerra, si será grande la jota.